muy buenas amigos que tal soy Alex Gm7 de Gamer, aquí estamos en un nuevo vídeo de fórmula 1 2000, vamos a hacer la carrera del gran premio de shanghai vamos a ver gran premio de china, circuito de shanghai vamos a ver primero raúl, segundo batón, tercero truji, va a empezar el gran premio de china vamos a ver, se apaga el semáforo, arranque el gran premio de china por delante weber llegamos a la primera curva ahí estamos ahí estamos llegamos al primer sector detrás tengo a masa ahí estamos tengo detrás, ahí estamos, le pasa fácilmente lo voy a ganar ahí estamos aunque se haya puesto más en la tercera posición vale, frenamos tenemos delante a batón vamos a ver, lo tenemos detrás en la última recta ahí estamos, le pasamos y nos ponemos en la primera posición 1 44 3 tenemos detrás a batón en la vuelta 4 vamos a tener que entrar a hacer la primera parada y después vamos a continuar hasta la vuelta 8 ahí estamos vamos a abrir el sector vale, estamos yendo bien vale ahí estamos ahí estamos llegamos al tercer sector controlamos bien el pochi vale, frenamos llegamos llegamos a la última curva abrimos el DRS mejoramos la vuelta 1 46 ahí estamos vamos vale llegamos al primer sector estamos yendo bastante rápido vale una buena salida que hemos hecho ahí estamos vale llegamos al tercer sector vale estamos yendo bien se pone el tercero Weber acaba de adelantar a Massa y ahora se pone uy, se ha puesto el segundo y ha vuelto a adelantar batón a Weber ahí estamos vamos a hacer la primera parada 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 llegamos al primer sector y muy rápido vamos a hacer la primera parada vamos a hacer la primera parada y vamos a hacer la primera parada llegamos al tercer sector estratégicos se nos están a hacer la primera parada vamos a hacer la primera parada esa estafa vamos a hacer la segunda parada la vuelta 12 vale ya no saca la llave inglesa vamos a hacer nuestra primera parada que nos van a adelantar pero bueno vale bueno pues vamos a cambiar los neumáticos y ya aquí ya lo dejamos bueno amigos ahora vamos a continuar hasta la vuelta 8 y bueno amigos si os ha gustado el vídeo suscribirse a raúl sgm7 de gamer y adiós